En la tarde de hoy voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los viceministros y ministros de Estado. Lo que estoy haciendo es que rectificando el hecho de que en los últimos 12 años los salarios base de los ministros y viceministros han estado congelados. A mí no me parece apropiado y creo que la mayoría de la población costarricense tiene que tener claro que no se vale, no es buena política pública, que un jerarca, un ministro, que tiene responsabilidades administrativas, legales, enfrenta la posibilidad de causas penales y responsabilidad personal, gane una tercera parte menos que sus subalternos, 30% menos. Salario base de los ministros quedará en 2 millones 600 mil colones y el de los viceministros en aproximadamente 2 millones 500 mil.